Hola que tal, que tal, como están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy Hoy te traigo un tema que pues bueno, espero lo conozcas La verdad tenía como desde el 89 aproximadamente que yo no escuchaba este tema La verdad este tema está buenísimo, está padrísimo, a mi me encanta este tema Y hoy me di a la tarea de andar buscando unos discos que tengo por allá en un cuartito Donde tenemos todo lo que pues ya no necesitamos así de pronto Y me estaba acordando, estaba recordando este tema Dije yo tengo ese disco, yo tengo esa rolita Y me puse a investigar en YouTube Pero bueno, no sabía quién cantaba y tampoco sabía el título exacto del tema Así es de que pues no, no me apareció en YouTube Así es de que me di a la tarea de ir a buscarlo Y pues sí, efectivamente sí encontré el disco Pero es un disco de 8 pulgadas, es uno pequeñito Aquí tenemos la portada del disco, aquí no sé si la alcancen a ver Ella es Phillips Nelson Ella es Phillips Nelson Y el tema se titula No sé si el tema realmente está como Stop Si el tema se titula así Stop O sea completo con Stop Don't do this to me Que significa este Para o detente No me hagas esto Es de Phillips Nelson Este tema la verdad está buenísimo Yo lo escuché por allá más o menos en el 87 aproximadamente fue cuando yo escuché este tema Pero es en realidad de 1983 Y pues yo quisiera haber tenido el El vinilo de 12 pulgadas Pero bueno, tengo el pequeñito Es el que se utilizaba para radio Este, para los temas de edición radio Que son pues bastante cortos Por aquello de lo de la comercialización y todo este rollo Pero bueno, es el disco que tengo Ojalá de verdad te guste este tema Está buenísimo A mí me parece excepcional Es un tema Pues yo no sé en qué género ubicar este tema La verdad que no sé cómo En qué género ubicarlo Pero la verdad está padrísimo el tema La verdad a mí me gusta bastante Es un tema increíble A mí la primera vez que lo escuché Créanmelo Yo no lo había escuchado hasta que tuve este disco Este pequeñísimo disquito Me lo regalaron cuando estaba ahí Trabajando en Grupo Asir Guadalajara Ahí me lo regalaron Y la primera vez que yo lo escuché En cuanto escuché la rolita Me encantó Me atrapó la rola La verdad es que está buenísima Como les digo No sé en qué género ubicarlo No sé si encasillarlo en el género pop En el género este No, no sé la verdad En qué género ubicar este tema Lo estuve buscando en YouTube Ya así con el nombre Y sí me apareció Y en un apartado decía Como High Energy Pero no Esto no es High Energy Pero está buenísimo el tema La verdad está increíble Espero que si no lo conoces Espero te guste el tema Yo tenía aproximadamente ¿Qué te digo? Pues más o menos como Creo que la última vez que lo escuché Que yo lo reprodují Fue como en el 89 aproximadamente Entonces échale lápiz Digamos que fuese en el 90 90 sería 2000 2010 2020 Tengo aproximadamente 31 años que no escuchaba esta rola Ay caray Qué barbaridad Pero increíblemente Lo encontré Y estaba en buenas condiciones Ya está todo empolvado El pobre disco Le di una muy buena lavada Con agua, jabón Y una esponjita Para que se le cayera Todo el cochambre Que pudo haber Pegado Durante 31 años Imagínense nada más Todo el tiempo Que estuvo por ahí Sin usarse Pero espero La verdad Sea del agrado de todos Ustedes Esta rolita A mí me encanta Me fascina esta rola Porque está buenísima A mí me encanta El estilo De la gente de color Porque tienen una voz Increíble Tienen un talento Pues nato Que de pronto Hacen unos Como lo que sería aquí En México Cuando decimos El falsete Pero ellos Extienden mucho su voz No sé cómo se le pueda llamar Pero la verdad Es que ellos Para la cuestión Esta de gritar Cuando están cantando Y hacer Esos Pues esas Esas notas Tan altas Y Durar tanto tiempo Extendido Pues la verdad Solo ellos La verdad Tienen un Un toque especial Esta gente de color Para este tipo de música Así es de que Sin más ni más Señores Les voy a presentar El tema de Phillips Nelson Y un tema Por allá De 1983 Con el tema De Stop Don't do this to me Este tema La verdad Espero sea del agrado De todos ustedes A mí me encanta Es un tema Híjole No sé Ni qué decirles Pero a mí Me fascina Esta rolita A ver qué les parece A ustedes Y por supuesto Lo vamos a escuchar Aquí a través del canal De los clásicos Por internet En un Pequeñísimo Vinil Aquí está Pequeñito La verdad Es de De 8 pulgadas El El disquito Dura como 3 minutos Y algo A ver Déjenme ver Si viene aquí La duración Si viene Dura 3 minutos 42 segundos Y pues A ver A ver Qué les parece Señores El tema Este De Phillips Nelson Está buenísimo La verdad A ver Qué les parece Hubo alguien Que me dice Este chavo A todo Le dice Que está buenísimo Pues la verdad Es que está buenísimo Los temas Que yo pongo Todos los temas Que yo estoy Colocando aquí Para todos ustedes Están buenísimos Por eso es que Los estoy tocando Si no No los tocaría Así es que Entonces señores Sin más ni más Vamos a escuchar Este tema Por allá De 1983 Un tema De Phillips Nelson El tema La rolita Se titula Simple y sencillamente Stop Don't do this to me Un tema Que pues Me trae unos recuerdos Verdaderamente grandiosos Entonces señores Qué les parece Si vamos a escucharlo Precisamente Ahorita Que pues hoy Me la pasé Buscándolo todo el día Y si lo encontré Si lo encontré Ya le di una super limpiada Y pues a ver Qué tal suena Espero Ser el agrado De todos ustedes Y no olviden Dejar sus comentarios Allá abajo A ver qué les parece Esta rolita Para todos aquellos Conocedores de la música Yo este tema Créanme que no lo escuché En ningún lado Programado En ningún lado Lo había escuchado Solo hasta que Me obsequiaron Este pequeño disco Y fue que yo La conocí Esta rolita O este tema Como tú le quieras llamar Pero la verdad Está increíble A mí me parece Fascinante Esta rolita Tiene unos La musiquita Y el estilo Con el que ella Lo canta El sentimiento La verdad Está increíblemente Buena esta rol Así es de que Qué te parece Si vamos a recordarlo Un tema por allá De 1983 Phillips Nelson Con el tema Stop Don't Do This To Me Por supuesto Aquí a través Del canal De los clásicos Por internet Vamos a escucharlo El tema por La Convergía ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!